Ya es tiempo de Futuro Perfecto, con Silvia Fernández Barrio. Tuve que dejar de mirar atrás, tuve que cambiar muchas veces más. Futuro Perfecto. Una propuesta para conjugarlo juntos y de manera positiva. Futuro Perfecto, con Silvia Fernández Barrio. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz. Pero muy, muy buenos días. Sí, soy yo. No es un fantasma. Soy Silvia Fernández Barrio y hace un montón que no los veía, ni los escuchaba. Nada, he estado con muchas cosas. Bueno, la principal de todas es que se casó mi hijo menor, así que voy a ser los partícipes de una parte privada de mi vida. Por eso, realmente, no tenía mucho tiempo. He faltado al canal, he faltado a la radio. Me la ponés y te juro que me puedo llorar. Y eso que no fue la música esa, ¿eh? Se casaron en el campo, en Luján. Fue el martes se casaron en la Basílica de Luján, en un lugarcito precioso, que creo que es el Camarín de la Virgen. Y las parejas que allí se casan son especialmente bendecidas. Así que tengo la emoción a flor de piel cuando hablo de ese tema. Se darán cuenta por mi tono. Pero realmente fue maravilloso. Bueno, el sábado fue la fiesta, con no pocos peligros y no poca lluvia. Pero por suerte la bendición se pudo hacer en el jardín. Y después, nada, después cayó una tormenta y un tornado fenomenal. Que por suerte todo aguantó. Y bueno, tuvimos un día maravilloso como tienen que ser los casamientos. No importa si tienen mucha gente, poca gente, nada. La bendición de ese día y la decisión que toman dos personas de unirse para siempre son momentos muy, pero muy lindos. Y realmente miraba, ¿no? Yo soy muy de abstraerme de los lugares y tratar de tener una mirada lejana. Es como si uno mirara desde un dron, ¿no? Yo tengo la costumbre de hacer eso sobre los problemas del país, sobre mi vida. Y la verdad que mi mirada desde el dron, hagámosla moderna, era de un agradecimiento infinito, infinito a la vida que he tenido, a la familia que tengo, a Dios por haberme bendecido, haberme dado todas las cosas. Como digo yo, no importan los problemas. Todo lo que amo está bien. Así que, nada, perdónenme esta disgresión, pero es un momento muy, muy, muy especial en mi vida. Dicho esto, voy a poner un poco de música y mientras espero... Ah, me encanta porque me ponía los anteojos oscuros para la... difícil, ¿no? Mientras espero, presbítero Carlos Alberto Acaputo, que está por llegar. Personaje sumamente importante dentro de la Iglesia Argentina y también en las relaciones internacionales y con el Papa Francisco, del cual vamos a estar hablando de todo lo que nos está pasando en nuestra querida Argentina. Pongo un poco de música y me meto en los tremendos momentos que vivimos el otro día y el difícil momento que estamos viviendo ahora. Silvia Fernández Barrio está en Radio Conexión Abierta. Hoy te siento, señor, muy dentro de mi vida. Y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga que olvidar. Porque grande es el poder que reposta en mi corazón Y con él me haces ver que no vuelva a caer, tú me cuidas, señor. Y con tu sangre lavaste y con tus llagas curaste miseria. Y con tu sangre lavaste y con tu sangre lavaste y con tu sangre lavaste, tú me cuidas. ¡Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías! Porque eres mi razón Es por eso que hoy te quiero Señor Jesús Mora Mora en mi vida Y a su nombre Reconozco Señor Que tu amor garantiza Paz y seguridad Que no podía ya Pues no te conocía Y a mi encuentro Llegaste tú Me cubriste en tu manto de amor Me compraste Señor Con la sangre que hoy Lavas mi corazón Póngase de pie Cierra sus ojos Y alabra al Señor Dígale Grande precio pagaste En esa cruz Dígalo Dormí un día Con tu sangre Con tu sangre lavaste Y con tu llamas Curaste Mis heridas ¿Cómo he de pensar En quererte soltar Si tú me guías Porque eres mi razón Porque eres mi razón De vivir Aleluya 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 Dígalo 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 Mora Gloria Gloria Tu nombre Señor Jesús Hay poder En tu sangre bendita Creo que el que ha venido enfermo En esta noche Se irá sano Para su gloria Dígalo Aleluya Dígalo Gloria Dios Bendito sea su nombre Abra su boca Y dígale Gracias Señor Gracias Señor Por hoy estará Estás escuchando Futuro Perfecto Junto a Silvia Fernández Barrio Es mayor que cualquier cosa Señor Dice tu palabra Donde hubieran dos o tres Señor Tú estarías allí Bueno y no voy a ser ajena A todos mis colegas Y creo que a ningún argentino ¿Por qué no podemos dejar de hablar De lo que pasó el otro día? El otro día En el momento En que En que Yo diría Le pegaron un balazo a la Argentina En el medio del corazón Porque el otro día Realmente lo que vimos Fue lo peor que yo he visto En más de 35 años De profesión de periodista Estábamos en el diario de Mariana Y estábamos conversando Y yo empecé a hacer memoria Y no me acuerdo de haber visto Jamás Un hecho como el del otro día Nunca No me acuerdo de haberlo visto Tampoco en imágenes Que vinieran del exterior Lo que más me sorprendió Es que fue No solamente fue absolutamente Planificado Estratégicamente planificado Sino Que parecía que hubiera sido hecho Por un estratega militar O por lo menos la persona Que lo coordinó Sabía lo que estaba haciendo Probablemente el gobierno En pocas horas Comience a darnos un poco más De información Sobre qué pasó con esto Les voy a contar un poquito Cómo fue ese día Estábamos en maquillaje Entonces Ante la decisión De la jueza Vergara Yo dije Esto es realmente muy peligroso También es peligroso Obviamente tener armas Que en general no las tienen Los efectivos de seguridad Cuando hay este tipo De manifestaciones Justamente para evitar Que hayan muertos Cosa que el otro día Por milagro no hubo ¿No? Pero Volviendo a ese momento Alguien dice Entonces yo digo Se está poniendo muy bravo el tema Está escalando la violencia Entonces Una periodista de Canal 13 Me dice Pero si son los servicios Y yo me quedé mirándola Dice No viste que nunca va nadie preso Entonces Entonces Claro Muchas veces Los servicios Han Accionado Muchas veces Nos tiran pescado podrido Y yo me quedé pensando Y dije Uno sabe en general Después de tantos años Cuando son los servicios Y cuando no Y la sensación Era de acá De que acá No estaban jugando los servicios Como que también creo Que estamos Todavía le doy Este Un cheque a este gobierno Para que este gobierno No sea capaz de hacer Ese tipo de cosas Si me pregunto ¿Dónde estaban los servicios? ¿Dónde? ¿Qué clase de inteligencia tenemos? Que nunca vimos Lo que pasaba con los RAM Nunca tuvimos información De qué pasa con los RAM Y nunca tuvimos información Sobre lo que podía pasar El otro día en la plaza Volviendo al tema de la plaza Creo que Argentina Está en un momento De inflexión Sumamente importante ¿Por qué? Porque tenemos Pensamiento absolutamente personal Análisis personal Tenemos un gobierno Que estuvo durante 12 años Una forma de actuar De vivir y gobernar De forma sumamente autoritaria Y agresiva Contra muchos Sobre todo contra aquellos Que no pensaban de la misma manera Y esas formas Todavía Siguen Existiendo Y por el otro lado Estamos los que estábamos Del otro lado Que también Nos acostumbramos A ser reactivos A esa forma de pensar A la otra forma de pensar A la otra forma de pensar A la otra forma autoritaria De gobernarnos De gobernarnos O dirigirse A nosotros Llamándonos vendepatria Llamándonos gorilas Este Entonces Cuando vimos Lo que vimos El otro día En la plaza Con la agresividad Que vimos Y de pronto Alguien decía Bueno, pero los dirigentes políticos Tienen que salir A calmar Los ánimos Y yo recordaba Que algunos años atrás Decía Hay una sola persona Que puede cerrar la grieta Y esa persona Llamaba a Cristina Fernández De Kirchner Cosa que nunca hizo Sino que además La abrió más Y el otro día Ingenuamente Este Diego Leuco Mi querido Diego Leuco Pensó que Algún dirigente Iba a salir a hacer esto Ningún dirigente Salió a hacer eso No solamente eso Ayer lo escuché A Diego Brancatelli En Intratables Justificando esta violencia Ante una ley En la que no estábamos De acuerdo Yo creo que todo esto Esto nos tiene que hacer pensar Cómo vamos a actuar cada uno De nosotros Cuando algo no nos gusta O cuando no estemos de acuerdo Con algo No podemos ser una sociedad De barbarie semejante Semejante Para protestar de esa manera Me parece fantástico Que salgamos Con las cacerolas Las cosas Las cacerolas blancas Azules, rojas La de La del pensamiento político Que más les guste Están en todo su derecho Estamos en todo nuestro derecho Y es fantástico Ahora Convalidar Una violencia Como la que tuvimos El otro día No puede pasar Como que no puede pasar Que estén afuera Y que no haya ni un solo detenido Y que estemos solamente Atrás de un tal Romero Que tiró con una bazooka Porque no había más remedio Porque ese tipo Estaba en todas las fotos Habidas y por haber Entonces Un llamado de atención Al gobierno A que realmente Busque Y utilice Todas las armas Que tiene Y todas las herramientas Que tiene No hablo de armas como tales Sino como herramientas Que utilice Todas las herramientas Que tiene Para ver Quienes son los culpables De esta barbarie Que está viviendo La Argentina Para que no se vuelva a repetir Que utilice La La inteligencia Los servicios de inteligencia Para lo que Nosotros Los ciudadanos Les pagamos Para poder evitar Este tipo de cosas Para que se adelanten A acontecimientos Como esos Un llamado de atención A la justicia Para que de verdad Actúe como tiene que actuar Para que los ciudadanos Nos sintamos protegidos Por ella Y no realmente Desprotegidos Como nos estamos sintiendo Y un llamado A los legisladores Aquellos que tienen que discutir En el congreso Para que lo hagan Con mucha más madurez Y con mucha más Hombría de bien Y probablemente Algo que es muy difícil De encontrar en política Es con mucha grandeza Creo que la Argentina Hoy está necesitando Mucha grandeza De parte De absolutamente Todos nosotros Todos y cada uno Si nos importa la Argentina Y si nos queremos un poquito A pesar de que tengamos Ideas diferentes Dicho esto Música Y sigo esperando Que llegue El Padre Acaputo Música Música Enseguida volvemos con más Futuro Perfecto Soy de la orilla Brava Del agua Turbia Y la correntada Que baja hermosa Por su barrosa Profundidad Soy un paisano serio Soy gente Del remanso Valerio Que es donde el cielo Remonta Vuelo En el Paraná Tengo Tengo el color Del río Y su misma voz En mi canto Sigo El agua mansa Y su suave danza En el corazón Pero a veces Oscura Va turbulenta En la siega Hondura Y se hace brillo En este cuchillo De pescador Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa Más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Llevo mi sombra alerta Sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso Del espinel El sueño El sueño Que alzó la proa Y subo a la luna En la canoa Y allí descanso Echa un remanso Mi propia piel Calma de mis dolores Ay, Cristo de los pescadores Dile a mi amada Que está penada Esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy badeando las estrellas Que el río está bravo Y estoy cansado para volver Cristo de las redes No nos abandones Y en los espinelos Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando para vivir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando para vivir Silvia Fernández Barrio Está en Radio Conexión Abierta ¡Gracias! ¿Y vos qué más lo he vivido? Vuelo siempre a tu alrededor, ¿acaso no lo ves? Cuando más pienso en todo, me sale todo al revés No tengo que volver si nunca me fui, siempre dimos una vuelta más antes de dormir No tengo que ganar si nunca perdí este canto anil de pájaro cantor que canta hasta morir Canta hasta morir Caminamos por la colisa cada vez que intentamos Apagar el incendio, tomándonos de las manos Ardo siempre a tu alrededor, ¿acaso no lo ves? Cuando caigo en tus ojos, me cae todo al revés No tengo que volver si nunca me fui, siempre dimos una vuelta más antes de dormir No puedo olvidar si nunca sentí este duelo hostil es vida de tu amor Que duele hasta morir Duele hasta morir Carnavales en pleno invierno Cancioncita divina Pañuelos para el adiós Y que Dios no lo permita Futuro perfecto Y hablando, bueno, el presbítero se nos perdió Pero bueno, no importa En realidad hubo un malentendido Pero no puedo tener a un mejor analista Y te agradezco profundamente, Julio Bárbaro, por habernos atendido en este momento Julio, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Silvio Qué bueno que estás muy bien Pero uno está al margen de la coyuntura Bueno, vamos a hablar de... ¿Es coyuntura esto? Me alegro No, no es coyuntura No, esto es una decadencia que lleva 35, 40 años Donde la Argentina deja de ser un país de clase media Para ser un país de clase alta muy rica y baja muy pobre ¿Cómo eran? ¿Te acordás cuando hablábamos de los demás y nosotros no éramos así? Claro, eso Tanto criticar que no los habían dejado los ricos ser muy ricos Como no generan nada, les sacaron a los pobres, hicieron ricos y acá estamos Y contame, yo sabés, no sé si a vos te pasa, ¿no? Pero a los que somos como muy observadores de la vida, de la realidad en general Yo tengo momentos puntuales que recuerdo de mi vida profesional, de mi vida personal Que me quedan como fotografías en el cerebro, ¿no? Que yo, por ejemplo, y además recuerdo hasta las sensaciones físicas que tuve en ese momento Te doy un ejemplo Yo digo que ningún argentino se tiene que olvidar que sintió cuando supo que había aparecido muerto Nisman Porque creo que son cosas que tenemos que recordar para ver que cosas no están resueltas O como fue AMIA, esto te hablo en las que no son personales Lo que yo vi el otro día en la plaza, no lo vi nunca Nunca vi semejante agresividad Vi más muertos, vi caballos, vi otro tipo de enfrentamientos Lo que vi el otro día en la plaza, no lo vi nunca, Julio Porque el error del gobierno, con un proyecto bastante complejo Que uno no entiende quién fue el cerebro gris que le hizo, le dio esa idea Que el gobierno termina en una pulseada por el poder O le probaban eso, quedaba débil Claro Qué terrible que es cuando políticamente llegas a ese punto, ¿no? Sí, porque... Porque ahí se cometen errores sí o sí Que hubo alquinerismo de la terapia intensiva Y salieron un montón de dementes con los cables todavía De esta terapia Sí Alimentados a suero A creer que les tocaba volver y hacer la revolución Qué bárbaro Y ese odio que viste en la calle Odio en el cual nosotros hace rato que tendríamos que agarrar a los jueces de la pestaña Y ese muchacho, el que va con la cara tapada y un palo, ese es por eso Tal cual, tal cual Pero si no lo tenés descrito en ninguna ley Por lo menos hace la ley Digo, eso sería un paso importante Porque si no... Y la cantidad de imbéciles que decía están reprimiendo la protesta Sí ¿No? Sobre esa frase sublime que inventó alguien Que es no criminalizar la protesta Ah, sí, claro Es maravilloso Es una de las estupideces más... Es propia de un zafaroni Si viste en un zafaroni Dice todas las idioteses Pero con voz de prócer y de jurista, ¿no? Entonces, puede ser, bueno Esa situación Y además el espejo de Chile Uno veía Chile Y veía la calle nuestra Y decía, bueno Esto es lo que habría que ser Y esto es lo que somos, ¿no? Bueno, pero vos sabés que me alienta un poco Porque vos no le estás viendo la gravedad que yo le vi Yo vi una coordinación militar estratégica el otro día En la calle Mira, el Estado siempre conserva el poder de represión Siempre Después lo usa o no lo usa Lo discute o no lo discute El kirchnerismo fue una izquierda con tragamonera Sí Fue una tragamonera que se vio a toda izquierda, ¿no? Adoré esa frase Una izquierda con tragamonera Y claro, porque te vendés... Cuando vos ves Chile o Uruguay La izquierda es parte de un frente Por supuesto Acá son de derecha Se roban lo que pueden Y después te dicen que van a hacer la revolución Es decir, son una copia de Venezuela No Ni siquiera de Evo Morales Son la decadencia del comunismo Evo Morales tiene una inflación del 4 anual Hizo un país Y después podemos discutir otras cosas Sí, por supuesto Nosotros somos En América Latina El único país que Habiendo sido el más desarrollado Es el que más se cae Sí, sí Pero el otro día Escuchaba que no lo sabía Somos el país con más recesión en la historia mundial Ah, no, claro Pero eso va bien Eso lo agarrás a Domingo Cavallo y a Martínez Y yo sacaba una foto de los dos Y saben cómo destruyeron Eran dos asesinos seriales Es decir, cuando agarrás el estado Somos el único país del mundo que destruyó el ferrocarril A ver si nos entendemos Sí No, cuando la bestia turca decía Para Ramal que cierra Y se creía un prócer, el imbécil Era eso Ahora, lo malo es que después de tantos años Donde, yo digo siempre Fui diputado en el 83 Voté la caja pan para 800.000 argentinos Hoy estamos en 8 millones Que alguno llame y diga Señores, el barco se está hundiendo Tapemos el agujero Sí Porque ahí está el problema de la Argentina Es una década inexorable Porque los ricos se hacen más ricos No a partir de lo que producen Sino a partir de lo que le sacan los pobres ¿En qué sentido lo decís? Entonces, dame el ejemplo ¿A qué te referís? Me refiero a todo Desde el supermercado que mata al almacenero A Pharmacity donde Quintana Minesto Y cada farmacia que cae en manos de Pharmacity Es un clase media que lo reducís a clase baja Si acá están los kioscos Son de un solo dueño Entonces, destruís la clase media Vos vas a Europa París no dejó entrar a Carrefour Lo tiene afuera Sí, totalmente Se pierde el comercio chico Acá no Acá todo un jolgorio Dale Pharmacity es el dueño de toda la farmacia ¿Y? ¿Cuántas clases media destruiste? Eh, destruiste 50.000 personas Y Carrefour ¿En qué país del mundo Vos producís la carne, la leche, todo Y se lo da para que lo comerece Alicio, un extranjero Que además se lleva la ganancia? No se inventó eso Eso no es liberalismo Es imbecilidad Que es otra cosa Toda esa concentración Y esa desnacionalización Es destrucción de la sociedad Sí, totalmente Entonces Vos tenés Que vas Parás en una estación de servicio Y tenés autoservi Y en la puerta un tipo Que le tenés que dar 10 pesos Porque no tiene trabajo ¿Por qué no volvemos al mozo, muchachos? El autoservi Lo hicieron los países Que le faltaba gente No los que le sobraba Digo, los países empiezan No los hacen los mercados Esta es la gran discusión Con Mauricio Macri La suma de la codicia De los ricos No da una sociedad Da una jungla Es bueno eso ¿Cómo lo ves a Macri hoy? ¿Dónde lo ves parado? Yo creo que Primero Tiene una gran ventaja No hay oposición Los cuatro locos Que gritaban ayer Están más cerca del papelón Que de la revolución No hay oposición Ahora También eso Lo pone frente A un escenario En el cual Está solo en el RIM Pero a veces Como Con esta ley Tropieza solo Porque Además que Macri Tiene un conflicto Con la política Cuando vos tomás Marcos Peña Durán Barba Lopetegui Quintana Vos tomás Un cuartito Que desprecia La política Con esta estupidez Que inventaron La política Lo que pasa Que te van a decir Y yo creo que Acá un poco de razón Tienen Que tiene que ver Con la política Como vivimos Hasta ahora No fue muy mal Con los resultados Que tenemos Vos mismo Abriste diciéndolo Silvia El hecho Todos los que se divorcian Creen que no existe el amor Es una estupidez Lo que le pasa A uno individualmente No destruye La esencia Del ser humano La política Es lo que dirigen Las naciones Si nosotros La hicimos mal No la vamos a sustituir Por dos economistas Y un encuestador Juntamos a los tres Y no da nada Y dos gerentes Que creen que Digo Volverse a enamorar De la política La política Es el único Lugar Desde el cual Se visualiza El futuro Colectivo Por encima De la ambición Individual Pero A ver Yo te escucho Esa frase Y esa frase Sería La utopía De la política Lo que a cada uno De nosotros Nos encantaría Que ocurriera Yo creo que Lo que menos hay Es lo que vos Acabas de decir Lo que menos He sentido Y ya tengo 65 años Cuando miro Al parlamento O a mis dirigentes Es que realmente O me representan O hacen algo Por mi país Pero el tema Es que Cuando el turquito Nefasto Porque el turco Menem fue Lo más nefasto Que nos pasó Sustituyó Las imágenes Por las ideas Entonces Trajo a Palito Ortega A Scioli A Reuter Estaba diciendo Los negocios Corren a las ideas Y en la Argentina Vos te quedaste Vos te quedaste En una situación Donde El poder económico Se sentía molesto Por los que pensaban Hace 15 años Lo mismo que yo digo hoy Lo decía hace 15 años Y 15 años Me miraban con desprecio La imagen que siempre repito Es Yo me sentía Como leyendo poemas De amor en un prostíbulo Si había impuesto El negocio Somos un país Donde Antes La clínica Era del sindicato Ahora es del sindicalista Es absolutamente Pero fijate vos Fijate vos Que a medida Que vas Dando una mirada General Sobre cada uno De los estamentos Con poder Dentro de la Argentina Tenemos un estamento Que realmente No podemos Estar orgullosos De ellos Ni por un instante Pero el hecho De empezar No, fíjate Carrió Recuperó algo De la política Algo, sí Es verdad No, porque además Te guste o no te guste Lo hizo Lo hizo Lo hizo O sea Se hizo libre Y recuperó algo De la política Que no lo daban Ni Página 12 Ni Verbinski Ni los botones ellos Carrió desde Un lugar raro Discutible ¿No? En la más total Y absoluta soledad Te diría yo Y otro pedazo De la política Fernández Mejide Que empezó a hablar Y salió del esquema Y dijo Sí Porque salir del lugar común Es ingresar a la idea Entonces Digo Después Pichetto Dijo un par de cosas Y también Digo Hubo Gente que empezó A romper El esquema Y a salir Y a hablar De política Después Cuenta lo que vos Viste Personajes menores Que repiten Como loros Estupideces Y creen Que Cristina Es la revolución Socialista Porque hay que estar Chicato Para imaginar A Cristina Como la revolución Socialista ¿No? Bueno Me parece Hay unos cuantos Chicatos Sí Bueno Digo Es una deformación De la mirada No nos tocó Ni el Pepe Mujica Ni Bachelet Ni Tabaré No No Entonces Que sea Todo está por los derechos humanos Ahora vos lo mirás Y decís Che muchachos Zafaroni Era juez de la dictadura No, no Pero es nuestro Y si es nuestro Por ser nuestro Se depura ¿O no? Ellos son Los que administran Las indulgencias plenarias A Milani A Zafaroni Hay un montón ¿Cómo mirás al 2018? ¿Cómo ves que puede pasar En el 2018? Y acá tenemos que cerrar Me quedan tres minutos Yo digo siempre que Cada vez que me enojo Con Macri Pienso en Scioli Y se me pasa Cada vez Lo digo menos Pero Nos salvamos de Scioli Veo Que Lo que pasó antes de ayer Puede tener la virtud De bajarle al gobierno La soberbia Porque acá Cada uno que gana Tres elecciones Tiene un imbécil Que escribe sobre ¿Quién es el que viene En el 23? ¿Viste? Ya dice Dentro de nueve años Viene el sobrino Que está acá Te muestran cara De tipo Digo Bajemos Tenemos un Primos Interpare Que es Macri Que comete algunos aciertos Y bastantes errores Creo que la democracia Está viva Y que Macri Tiene que ir al diálogo Sacarse de encima El teñido De Durán Barba ¿No? Esta crisis Puede ser Para recuperar La política Recuperar A Pinedo A Monzó A Mazó A los que piensa A los que piensa Y sacarse de encima María Eugenia Vidal Ahí está Volviendo a jugar Hay como 4 o 5 personajes Que la pelean Que la pelean De un lado Y del otro ¿Sobre cuántos Estamos hablando? No, bueno Yo fui diputado Yo escuchaba Los discursos En el Parlamento Hay tipos Que son Analfabetos existenciales ¿O no? Igual que hay periodistas Que repiten Las consignas Como si fueran ideas Las consignas La tumba de la idea Eso es Claro que sí Claro que sí Julito Hasta acá hemos llegado Te deseo Un año Maravilloso Mil gracias Por habernos atendido Nuevamente Estoy en deuda Porque me llevaste En coche A mi casa Ahí está Ahí está Me alegro Que lo consiguere Que siga la deuda Por favor Un abrazo enorme Bueno Estás escuchando Futuro Perfecto Junto a Silvia Fernández Barrio Soy Silvia Fernández Barrio ¿Sabías que en la Argentina Somos más de 800.000 personas Con psoriasis? ¿Sabías que nuestra piel Cambia cada 3 días Mientras que la de los demás Lo hace cada 28? Nuestras lesiones No son contagiosas Pero por su aspecto Pueden causar Exclusión Estigma Hasta bullying Si no tenés psoriasis Por favor No discrimines Y si tenés psoriasis Podés tratarte Llámanos No estás solo En Aepso Todos somos como vos Las personas con psoriasis Necesitamos accesos No barreras Comunicate con Aepso www.aepso.org O al 0800 22 23 776 O por mail Al 0800 Arroba Aepso Futuro perfecto Futuro perfecto Dibujos en la piel como un mapa Un nombre ilustrado Dibujos en la piel como un mapa Tal cual Como dicen los tipitos Estoy en comunicación con la doctora Corina Labora Que es médica recibida en la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló Especialista en Medicina Interna y en Dermatología de la UBA Fue entrenada en el Hospital Fernández Trabaja en el Servicio de Dermatología del Hospital Domingo Girotti en Tres Lomas Aquí en la Provincia de Buenos Aires Dirige un consultorio de Dermatología y Estética en la ciudad de Trenquelauken Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Dermatología y de la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis Y participa del programa ECO Que es Educación Continua Online en Psoriasis Buen día Corina ¿Te presenté bien? Ay Silvia Cuántas cosas Buen día Y como digo yo En resumidas cuentas Una médica que quiera a sus pacientes Bueno Sí, sí, sí Muy contenta de volver a hablar con vos Mirá Voy a cerrar el año con vos Corina Sí Qué alegría Qué tal, eh Vos sabés que de repente dije ¿Dónde queda Tres Lomas? No sabía Yo soy de Lomas de Zamora Tres Lomas queda unos 60 kilómetros de Trenquelauken Yendo por la ruta 33 Ok, o sea que tenés a todas las Vos atendés a la gente de Trenquelauken Lo cual me alegra muchísimo Sí Que estaban bastante comprometidos, pobres en algún momento Sí, sí, ahora ya estamos bastante más asentados Ya hace casi 4 años que yo estoy viviendo acá Sí Así que bueno, ya los pacientes me conocen Saben que se puede mejorar la psoriasis Que uno puede estar sin lesiones activas Sí Así que bueno, estamos acá para ayudar siempre Ya lo creo ¿Por qué te fuiste a vivir a Tres Lomas? No, en Trenquelauken Perdóname, a Tres... Ah, vos vivís en Trenquelauken Yo vivo en Trenquelauken Ah, ok, 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 ok No, yo sabía por eso, pero pensé que te habías ido a Tres Lomas No, 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 sigo acá en Trenquelauken Bueno, perfecto Decime una cosa, ¿cómo es tu visión de lo que es atender un consultorio dermatológico Y con gente con psoriasis, por lo menos en mi experiencia A lo que vi en Trenquelauken Bastante comprometida Lejos de los grandes centros de atención ¿Cómo es atender ahí en ese lugar? Mirá, Silvia, la verdad es que sí Acá se ve pacientes que tienen psoriasis sin tratamiento hace más de 30 años Fíjate vos Psoriasis muy avanzadas Con artritis psoriasis también Sí Que por ahí han ido en un principio a Capital o a La Plata atenderse Exacto Y después por cuestiones económicas no han ido más Entonces, bueno, los veo yo acá Y es un desafío, un lindo desafío Porque uno empieza los tratamientos y el paciente ve los resultados Entonces da mucha satisfacción personal y profesional Claro ¿Vos ves alguna diferencia entre ese paciente que vos ves en un lugar completamente? Completamente diferente a Buenos Aires Yo digo, si no fuera porque mi trabajo está aquí en Buenos Aires Yo no viviría en Buenos Aires Yo soy muy hincha del estilo de vida que hay en el interior Digo que uno cruza la General Paz Y ya es completamente diferente, ¿no? La calidad de vida, la vida misma A lo mejor no son las mismas oportunidades Pero vos ves una diferencia entre el comportamiento de uno y el otro En el seguimiento, en la adherencia de uno y de otro Sí, mirá En el estrés Estuve trabajando varios años antes de venirme a la actividad en Kelauken Y lo que yo empecé a ver acá es que los pacientes vuelven a los controles En Buenos Aires pasa que las distancias mismas, los tiempos de distancias De moverse de un lugar al otro, que te lleva una hora, una hora y media, que piquete El paciente muchas veces no vuelve al control y se pierde Acá la realidad es que vuelven Y a veces vuelven para mostrarte que están bien Qué bueno Simplemente para decirte, doctora Corita, no tengo nada más Y eso es una alegría total Yo no sé si vos la viste porque obvio, no sé si llegó ahí Pero por ahí escuchaste Este año hicimos la campaña de vivir sin lesiones Porque nos damos cuenta que en realidad es como que hay un punto donde la gente lógicamente se cansa Y dice, ma, sí, me las banco, así como están Y cuando vos conversás un poquito con ellos vos te das cuenta cuánto les duele tener esas lesiones Y me da tanto placer cuando la gente me suscribió en el Facebook Fui al médico, volví al médico, estoy sin lesiones Ya sé que pueden volver, pero sé que puedo volver a estar sin lesiones Y vos sabés que yo creo que es como que nos falta trabajar ahí En ese punto donde decir, sí, mira, va a ir y volver Pero cuando vuelva, podemos hacerlo Eso es lo que yo le hablo con los pacientes Y a ver, les dejo claro que esto es algo crónico No lo curamos, pero sí lo tratamos Y tenemos una artillería de tratamientos tópicos, orales, inyectables Que si no va uno porque se acostumbró, se ha sido resistente Hay otra, hay otra opción Lo importante es volver y hacer una buena relación médico-paciente Para que confíen en nosotros Y ver la opción que haga falta en ese momento Claro, ¿tienen fototerapia allá? Sí, sí, yo tengo UVB Fantástico, fantástico La verdad que tu ida para allá me acuerdo muy bien cuando ibas con esa idea Qué lindo ¿Cuántos años fue ella? Uf, no sé, como ocho Como así hace un montón Y yo me acuerdo que habíamos ido a Tranquilauken y vi gente tan grave, tan grave allá Y yo decía, santo Dios, que iban a La Plata o venían al italiano Y realmente no es posible, ¿viste? No es posible a lo largo de la vida Exacto, claro Podés hacerlo una vez Una o dos, o sea, son contadas las veces Pero hay muchos sacrificios Y uno necesita al médico que esté en el lugar donde uno vive Tal cual Por las dudas cotidianas Las consultas Que uno tenga que hacer en el momento O sea, es que yo creo que es tan importante Cuando los médicos vuelven a sus lugares de origen O vuelven al interior Sí, pero yo creo, Silvia, que hay una tendencia de esto del interior Esto que vos me nombraste en currículum del programa ECO Sí, sí Es excelente Médicos dermatólogos que hacemos específicamente psoriasis Que estamos alrededor de toda la Argentina Que nos vamos conectando cada 15 días Hablando de psoriasis y lo último que hay Y nos sacamos las dudas Y nos acompañamos, ¿no? Sí, sí Y es clave Yo creo que la era digital nos ha posibilitado esto Nosotros hemos hecho El único webinario que pudimos hacer este año Porque tuvimos tanto trabajo Estuvieron presentes 300 pacientes, Corina 300 pacientes Y también de Venezuela, de Paraguay y de Perú Pero 300 personas haciendo preguntas específicas Inteligentes, interesantes Realmente excelente Y este año voy a ver si lo podemos ya implementar Con médicos del interior Que creo que va a ser muy importante también Bueno, acá sirve para apoyar, estamos Sí, lo sé, lo sé, lo sé ¿Cómo ves? A ver, ¿cómo? Hay nuevas drogas Están apareciendo nuevas drogas, ¿no es cierto? Sí, hay nuevas drogas Hay nuevos inyectables Que son los biológicos Sí, siempre La verdad que la industria farmacéutica Siga apostando Para estudiar nuevos tratamientos Así que eso también nos acompaña siempre mucho Sí, ya lo creo Ya lo creo Bueno, ¿cómo ves tú 2018? Con mucho trabajo Me alegro mucho Porque gracias a Dios con mucho trabajo Me alegro mucho Me alegro mucho ¿Tenés idea más o menos? ¿Llevás algunos datos de cómo están las comorbilidades En tu área de residencia? ¿Tenés diabetes? Síndrome metabólico Eso sí, no cambia mucho Lo que es en Capital Lo que dicen los estudios No cambia No, no Se ve mucho Comorbilidades cardiovasculares Síndrome metabólico Sí Obesidad Hipertensión Dislipemia Ok Sí, la variedad que sí No cambia del campo a la ciudad No, no, no Acá se anda bastante Mucha gente del campo Pero bueno Están igual Las comorbilidades Sí Así que trabajo mucho con los clínicos La depresión también se ve Fíjate Así que trabajo con psicólogos También como para complementar los tratamientos O sea que hiciste un súper centro ahí de atención Bueno, es algo humilde No, bueno, pero estás abarcando todas las áreas Eso es súper importante La psoriasis es una enfermedad que tenemos que tratar de forma interdisciplinaria Totalmente Yo hago mi pedacito de tratamiento Pero esto tenemos que hacer con muchos colegas Para dar mejor resultado Sí, te iba a pasar ¿Cómo están con Yuma? ¿La mayoría de la gente tiene Yuma en tu área? Sí La mayoría de los pacientes que yo veo tiene Yuma ¿Y cómo está comportándose la obra social? Por ahora venimos bien Me alegro mucho Me alegro mucho Venimos bien Vienen cubriendo todos los tratamientos Qué bueno Así que venimos de buena racha Perfecto, perfecto Corina, no te molesto más Te mando un abrazo enorme Me alegro mucho haber cerrado con vos este ciclo El honor ha sido nuestro Muy felices siestas y un mejor 2018 Lo mismo para vos Un abrazo muy grande Y deseo mucha paz para este país Ojalá que nos podamos tener la paz que necesitamos como ciudadanos Ya lo creo, un beso muy grandote Gracias Un beso a toda la gente en Trenkelauken Chao, chao Y bueno señores, este es el último programa del año porque me voy de vacaciones Hasta el 15 de enero Nos vamos a volver a ver Les deseo, como dijo recién la doctora Labora Mucha paz Que pensemos un poquito en querernos un poquito más Todos Con todos Aún con lo que nos cuesta Con lo que nos cuesta tenemos que hacer más esfuerzo Pero tratemos de hacer este país Y nuestra sociedad una sociedad un poquito más bondadosa y más comprensiva Que tengan unas muy lindas fiestas Un beso especial a Julita Sánchez, mi operadora Que nunca la nombro, soy tan bruta, nunca la nombro A Dani Ferrín, a Adrián Di Sanzo, a toda la radio A toda la gente de la radio Y a mi queridísimo Carlitos Compaño Que está conmigo hace tantísimos años Gracias a todos Que tengan un muy buen año No será un año fácil Pero entre todos lo podemos hacer más fácil y mejor Un abrazo muy muy fuerte Que tenga que ser Acepto el destino